¡Gracias! Acordaros, por favor, de muchas cosas que han dicho ellos, porque las voy a utilizar yo en su contra. No éramos enemigos, éramos amigos, pero un caballero de ellos es un caballero de los franceses. Y yo utilizaba muchas cosas que han dicho a mi favor. ¿Por qué? ¿Por qué? A tu cámara de las manos. ¡Gracias! No todo en la no-emilia, está muy bien todo lo que os ha dicho David. Son la élite, los bonitos, los inexistentes cuando te son. Pero no eran los únicos soldados que existían. Está la hipoteca ligera, que era mucho más numeroso que la élite. La élite era... La clase, una de las clases sociales eran caballeros y peones. Dentro de los peores, los más conocidos, sobre todo en el término de la cronada de Aragón, son los anglávales. Creo que casi todo ha venido a hablar de ellos porque lo han mencionado. Fueron parte activa de la conquista de Valencia, de las órdenes de Jaime I, y luego el propio Alfonso X en la parte castellana, que es lo que ha avanzado David en las cánticas. Entonces nosotros, para empezar y comparar, ya que está vestido el compañero Luis, vamos a hacer una comparación del vestuario. El campeón, o infante ligero, es la ropa mínima que llevaba el caballero debajo de toda la chamba, de todo el gambesor. Y ahora lo voy a describir yo. Empezamos por la ropa interior. No sé si, ¿eh? Unos calcones. Los calcones eran los calcones de la época. Era una especie de jodas, cuando era verano. Se nos ayudaban, se iba a empatar un corto, y se nos bajaban. Y se nos bajaban, y se nos bajaban dos calcones. En la verano, él los lleva debajo de la siguiente preta, que son las calzas. Las calzas, que es una especie de media, que lleva el pin incorporado. A partir del siglo XI, se incorpora el pie, luego a partir del XIV, se vuelve a quitar y pegar a las pantalones. Las calzas, en este caso, no se los lleva de cuero, que es lo que escriben las calzas de Mejirot, de puntares, a los andorabanes. También las seis de tela, que las lleva el compañero debajo. Las llevo yo. Siento menos suelto. Como ven, llevo lo mismo que lleva él. Esos serían los pantalones de la época. Para tener subida y la estructura para arriba, el siguiente calzado, que va a distinguir entre las dos clases sociales, la pobre y la rica, han llevado todas las abarcas. Las abarcas, igual que existen en esta zona. En esta zona, lo que está con el que se queda es las de Esparto. Es un calzado que ya tiene de antiguo, de la de Mejirot. La abarca es un fondo de cuero que te envuelve el pie. Luego está un calzado de agua sofisticado y es otra clase de distribución. La ropa en la de media no se distinguía por tarca ni nada. Todo lleva la misma ropa, igual que actualmente. Es como el campeón. Claro, veo un poco y se vea un poco... Se puede abrir más alto. Fija, fija un poquito. Cógete, no, cógete de este que pesa poco. Es que si no, con el cinturón te lleva abajo. Vea un poquillo que se vea un poco. Ya lo anda ahora, eh. Se va a dar una camisa, que se llama Saya, llevaba la camisa. Con ese mismo patrón que esto, pero blanco. La ropa interior era cruda, no merecía la pena pintar la ropa interior si no se veía. La ropa interior en esa época, pintarla valía dinero. Había dos cosas muy importantes, que pudieran comer... ...y la ropa interior... Encima de la camisa, se quedaba en el salón, y el mismo palco. La verdad, venga, que es la palestra, que es la misma. La palestra, que es la misma. La palestra, que es la palestra, es la palestra, es la palestra, es la palestra, es la palestra. Los colores de la tierra, marrones, negros, verdes... ...ya ser rica, ya podrían llevar colores como yo, a mí, rojos, granates, azules... ...y la blanca es el, como hemos dicho, de la institución social. Encima de eso, llegan... ...no, para pintarse la ropa. El cinturón de cuero... ...en este caso... ¡Ve! ¡Ve! ...una diferencia... ...que lo que estamos hablando, a ver qué va a ser nada... ...y en el coche... ...distinción social... ...cinturón, con adornos... ...y hebilla... ...cinturón sin hebilla, sin adorno, sin nada... ...la misma ropa, ritmos pobres... ...una diferencia... ...y en este caso... ...él lleva el cinturón de vertigo, la sentida de ropa... ...y el cinturón de armar, que es con el que se quitaría la espada... ...él solo lleva uno... ...y la espada... ...que en este caso son las cinturas, yo no lo diré... ...la lleva ahí como puede... ...a las ocho... ...seguimos y pasamos ya a la parte de la cabeza... ...la parte de la cabeza... ...antes habéis oído hablar de la Crestina Colchado... ...esa es la prenda... ...él la lleva sin a Colchado... ...él la lleva con la de malla... ...no la falta de Colchado... ...que podría llevar a Colchado... ...¿verdad?... ...estamos hablando... ...estamos intentando diferenciar un poco más... ...la que llevaría a diario... ...entonces la Crestina se llevaba no solo los militares... ...era una prenda hace mismo que era tema de higiene... ...la Crestina se llevaba debajo de la pistola negra... ...la de Flachado... ...que no le haría mal... ...pando iba a Colchado de Maya... ...la podía llevar para evitar golpes... ...como ha comentado David... ...pero... ...la jugaba a esa encabezabilidad... ...por ser infantería ligera... ...más ligera... ...más ligero... ...más movimiento... ...podría conectar todo esto que se han dicho del tanque... ...que ha avanzado... ...la Crestina igual... ...dolores crudo... ...era lo más normal... ...se tía como ha dicho... ...que me queda medio... ...de higiene... ...por el tema... ...se salió a tapar la cabeza... ...cuando todo hombre se lo recibe... ...por el tema de higiene... ...lo tío... ...por la suciedad... ...y si la llevas cubierta... ...te... ...te guarda un poco más... ...esa del tema... ...después... ...otro elemento diferenciador... ...de un peón... ...con un caballero... ...podría ser... ...la protección de la cabeza... ...muchos dirían así... ...cluso sin arma... ...un palo... ...o lo que fuera... ...un hacha... ...lo que fuera... ...la herramienta... ...una hoja... ...lo que fuera... ...lo almohábar en las crónicas... ...de escriben... ...un capel de cuir... ...un... ...sombrero de cuero... ...un casco de cuero... ...no se sabe... ...una de las traducciones... ...depende del... ...del... ...del historiador que él hace... ...pues te traduce... ...o bonete... ...o casco... ...te traduce... ... cualquier cosa... ...este es de cuero... ...endurecido... ...cuero cocido... ...letal... ...la función... ...esta protege más... ...esta... ...cortesidad... ...pero a lo mejor... ...el golpe... ...este ya no lo protegía... ...este sí... ...otra diferencia... ...luego... ...la ventaja... ...que tendría este... ...con este casco... ...es la movilidad... ...él ha comentado... ...antes David... ...cuando se ha puesto... ...que él no podría ver... ...el peor... ...con esto... ...es como si no llevara nada... ...pero algo le protegerá... ...sí, sí... ...lo que no ha ocurrido... ...lo que no ha ocurrido... ...lo que no ha ocurrido... ...ya... ...aquí ya podemos ver... ...la diferencia entre... ...un soldado ligero... ...un peor... ...una almogada... ...un caballero pesado... ...ambos son complementarios... ...en la batalla... ...o sea... ...todos conocemos... ...las películas... ...las espadas... ...las gotas de malla... ...que ya... ...película movimentada... ...las chapas... ...que mezclan... ...hay épocas... ...pero esto no era lo habitual... ...lo habitual era ver... ...las dos cosas... ...cluso... ...este clase de soldados... ...más... ...numerosos que él... ...albogávares... ...y Calatravo... ...ya que tenemos aquí a los dos... ...en la conquista del Reino de Valencia... ...eh... ...fueron... ...colaboradores... ...sobre todo... ...estados penales... ...Villena... ...Caudete... ...que lo tenéis por aquí cerca... ...lo aviso a igual par de ellos... ...entonces... ...y ahora ya vamos a pasar... ...a las armas... ...yendo un poco el vestuario... ...no me voy a meter en tela... ...ni que tengo en tela... ...porque si no... ...se puede arrancar esto mucho... ...que vamos a pasar a las armas... ...las espadas... ...volvemos a decir... ...que habéis oído antes... ...no era lo habitual... ...espadas eran caras... ...no todo el mundo... ...se podía permitir una espada... ...eh... ...los almohávares... ...nombran las crónicas... ...el cortel... ...el cortel no es otra cosa... ...que el cuchillo largo... ...el cuchillo ancho... ...como... ...el productor del momento... ...que era él... ...esto es un... ...cortel... ...sacado de las cánticas... ...de Santa María... ...el siglo XVIII... ...se pasó a llamar... ...bracamarte... ...pero en el siglo XIII... ...se llamaba... ...cortel... ...cuitelo... ...en castellano antiguo... ...cortel... ...en anagonés... ...en etcétera... ...la diferencia... ...que también... ...la ha comentado David... ...el buscaba... ... pinchar... ...y etcétera... ...que esto era una especie de hacha... ...esto era golpear... ...pillar... ...donde fuera... ...esto no era para hacer egrima... ...como han estado ellos... ...con el bloque... ...trapando... ...aquí yo iba a ir a saco... ...ahí iba a ir a darle... ...pero... ...sin intentar buscar... ...el cuerpo... ...aquí no había movimientos... ...de todas... ...este cortel también... ...era... ...el último recurso... ...os lo he explicado ya... ...para quitarlo a un lado... ...y vamos a entrar a las armas... ...características... ...de los anhelabanes... ...lo que hacía... ...que fueran... ...una... ...mierda importante... ...en las... ...en las tropas de la época... ...el por qué... ...esto hubiera sido... ...el último recurso... ...sobre todo... ...contra tropas pesadas... ...como han dicho... ...yo estoy mejor entrenado... ...y estoy mejor armado... ...y estoy mejor protegido... ...en cuerpo a cuerpo... ...tengo toda la ventaja... ...soy yo quien va a estar... ...en cuerpo a cuerpo... ...él lo va a evitar... ...a toda costa... ...por eso lleva... ...armas más largas... ...armas de hasta... ...el arma de cuerpo a cuerpo... ...puede ser... ...contra otras tropas ligeras... ...de su nuevo... ...contra tropas pesadas... ...lo van a evitar... ...sin peligro... ...te lo iría... ...te lo iría... ...te lo iría... ...te lo iría... ...para mantener la distancia... ...que ha comentado... ...estos dos... ...los llamarían... ...dardos... ...o caballas... ...o... ...hay distintas denominaciones... ...hay distintas medidas... ...esta sería más para lanzar... ...mantener la distancia... ...las flechas... ...los arcos... ...no son... ...armas cristianas... ...los arcos... ...los cristianos... ...los llevaban... ...llevaban ballestas... ...los arcos son armas musulmanas... ...armas arrojadizas cristianas... ...están... ...los dardos... ...la zucona... ...que es un poco más larga... ...y las ballestas... ...la ballesta... ...en este caso no vamos a ver... ...porque es un arma... ...actualmente en el siglo XXI... ...es un arma... ...tener una ballesta... ...hay que tener su licencia... ...su seguro... ...su guía... ...entonces aquí... ...no te informaré los de ellas... ...porque son armas... ...actualmente... ...los arcos... ...entonces... ...las dardos... ...lanzas cortas... ...armas arrojadizas... ...que como él ha comentado... ...antes de ir a por él... ...lo voy a acribillar... ...gracía a esto... ...estas puntas... ...no llevan lanzados... ...los utilizamos recreaciones... ...y lo podemos... ...si ven esto... ...esto lanzado con fuerza... ...si le da... ...le puede meter entre las anillas... ...esto ya... ...esto ya pincharía... ...que es lo que ellos evitaban... ...para eso llevaban... ...el camezón debajo... ...evitar que esto entrara... ...los 5 centímetros... ...los 8... ...que han comentado antes... ...los de explicación... ...pero el camezón... ...por si le entró esta fuerza... ...lanzada fuerte... ...alguno... ...quicaría... ...dónde tenía quicar... ...una vez lanzadas... ...los dardos... ...se disponían... ...de dos o tres dardos... ...se pasaba a las conas... ...las conas... ...es una lanza corta... ...las lanzas... ...solían medir... ...no sé lo que son... ...dos metros... ...algo mal... ...la altona... ...normalmente medía... ...la estatura del hombre... ...más que nada... ...porque la tenía que utilizar... ...no podía llevar... ...un hombre de un metro... ...comamente era menor... ...que nosotros... ...nosotros traemos... ...en unos 60 y algo... ...llevar algo más alto... ...podría ser un incómodo... ...para nosotros... ...las paradas... ...así... ...con eso... ...mantenía a la incantia... ...que han comentado antes... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no... ...no, no, no... ...decaza... ...la, ahí... ...la, ahí... ...no, no, no... ...luís... ...pónate bien... ...una vez... ...esto... ...se ha usado... ...cuándolos... ...han tomado ventaja... ...esto... ...hay crónicas que nombran... ...que los evoales... ...las partían... ...para volver a lanzar... ...y hacerlo como este... Si esto lo parte, ya tengo otras dos armas arrojadizas más. Cuando eso ya ha llegado a su fino, el caballero se ha cansado, ya habéis visto antes, han hecho la práctica, ya habéis durado dos minutos. Él se puede tirar luchando bastante más que él. Cuando ellos están cansados, bueno, no han dejado de hacer efecto, vamos a sacar. Pero no vamos a buscar a los huevos, vamos a ir a darle. Aunque no los cortes, si tú le haces un lado, puede romper hueso en esa época, como han comentado. No había cirugía, si te rompes un hueso, puede darte a dos meses por salir. Entonces, esto es la diferencia que queríamos que diera hoy, en infantería ligera, bueno, en este caso, en infantería pesada. Y ahora, después, va a pasar el compañero César, porque van a hacer aquí una pequeña demostración de muchas, de ambos tropas. Gracias.